Música Echamos 5 centilitros de backlighter Música Echaríamos 20 centilitros de lima 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 21 centilitros de lima Hola, ¿qué tal? ¿Los nuevos de allá, no? Sí, tengo la de allá. Ya, ya, ok. Es que yo he trabajado bastante con... ...con los demás. ¿Entendíamos a... ...que se va a chico? Sí, él es costelero, porque luego tiene la gestión de la costelería. ...que se va a...